Do. Empezamos con lo más sencillo, la aplicación Do. Esta es una herramienta para organizarte que funciona de una manera sencilla, rápida y sumamente práctica. Se trata de la típica aplicación que genera listas de tareas con todo lo que tienes que hacer al día. A medida que vas completando tareas, puedes marcar la casilla de completado. Además, puedes bloquear la app con una contraseña y hacer respaldo en tu correo o con Dropbox. Recuerda que este es un recorte de vídeo. Para acceder al vídeo completo tienes el link en la descripción y en el primer comentario. Si te ha gustado se agradece un like, te puedes suscribir y nos vemos en un próximo vídeo.